Ahora tengo a Luisito en el castillo Castillo con Luisito Hostia, Luisito lleva un cesme Oye, muy guapo, eh Una vez ahora en la vida real, por favor ¿Cómo? He llevado a Luisito ¡El! ¡La musiquita! ¡Opa! ¡Brutal! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Luisito! ¡Espabila un poco, Luisito! ¡Luisito, espabila un poco, Luisito! ¡Espabila un poco, eh! Bueno, pues me están inflando, gente A palos, además ¡Cogerlo, cogerlo! O sea, el día de hoy Lo voy a gastar en Resident Evil Y el Kebab Simulator También es cierto que son más pesados que el pueblo, eh Son más pesados Este que tiene sed de sangre Tiene algo, eh Tiene algo, chat Tiene como un C4 o algo así, eh ¡Venga, coñas! Tiene algo, eh ¡Seat! ¡Pregue Navidad! ¡Pregue Navidad! ¡Pregue Navidad! Estos son muy pesados tío Estos son muy pesados tío Son muy pesados estos Carasho Se está liando un poquito aquí ya Estad poniendo un poquito ya Metralleta a vosotros Agarradlo Eso quiere que me agarren a mi de los huevos Es que pone un C4 literal Vale ahora si entiendo Ahora si entiendo Ya entendí, ya entendí gente Ya entendí Ha sido malo Ah liusito Está guapo tío Está guapo el modo mercenarios Carasho Tenemos un combo tocho Uy he fallado El boss My friend Buah la puta madre Lo he cargado ¿no? Puta madre Esto es más difícil tío Parece mortal Combat esto tío Una coña Está a tomar por el puto culo ¿No amigo? Dale dale Escucha Lo voy a место Lo voy a meter ¿SienesWork�? Lo voy a meter Lo voy a meter Lo voy a meter Lo voy a meter Vaya que no va, que no va, que no va Vaya que no va, que no va, que no va, que no va No se mueren Gloria a la plaga Se está liando, se está liando petardísima tío No puedo matar a esos dos tío No puedo chat matarlos eh, creo que tendría que matarlos Era muy chungo eh, era muy chungo Fuera de coñas Me han dado a Krauser tío En la isla Qué guapo hola Vamos a poner castillo pero con Krauser tío Vamos a poner, vamos a poner con Krauser tío Buah que guapo tío Qué guapo con el puto Krauser men Qué guapo el puto Krauser tío La sed de sangre o será que se transforma o algo no Porque igual me pongo desnudo aquí eh Bueno, chat que queréis que os diga Por mi gote Por mi absolutamente gote O sea No sé por qué he dicho, me imagino a Krauser Poniéndose todo gordo Qué guapo tío Pues oye, contra los tochos igual me transforma eh Es más que te da mucho en cargar eh Eso sí que es cierto Te da muchísimo en cargar eh Vamos para allá no, a ver qué hay Aquí se me ha liado antes petarda eh Que tiene hambre en pan piensa, me gusta esa tío Muy bien, genial ¿Por qué no? ¿Por qué no ves gamer? Ahí está el boss Es que los bosses son O sea, me está marcando O sea, me está marcando Y lo de Stinger, ¿qué pasa? Coño, qué susto, Blessur Ya de Abel Shure por el raid Bienvenidos Estamos jugando a modo mercenarios nuevo que han metido en Resident Evil 4 Gloria a las plagas Y estamos aquí postándole cañísima a esto Oye, vale Es que creo que tengo que ir a petar el boss ese de ahí tío Putísima madre me cago ya eh Se va a tardar mucho morirse Vamos por el puto culo Ahí viene otro Estoy aquí viciandísimo ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Oye, está haciendo, reorganizando el cuarto Bueno, te lo ha pasado de hecho Voy a tirar ahí, voy a tirar ahí una nade Son muchísimos, eso es Eso es, eso es, eso es ¡Está muy guapo Krauser eh! El lleva el cuchillo que es God No, no me quedan balas, no me lo creo Bien, buena Tiene que venir el otro eh Está ahí pegándose Hola Rebels tío, ¿qué tal? No Está aguantando mucho Krauser eh Creo que más que Luisito Tío, de verdad A ver, la verdad es que a mí Krauser como personaje me flipa eh O sea, creo que es God No entiendo lo de Stinger tío A por culo Venga, venid aquí, Raze Vale, pote culo Estoy mejor con Krauser creo eh Y ya veremos porque el otro es Hank eh Imagino que te han dado una MP5 O algo así El tema es como sacas a Hank tío Igual tienes que tener muy buena puntuación en el mapa de la isla Para sacar a Hank ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya están los putos dos pozos estos Es que no se puede tío Es que no tiene sentido esto ¿Uno menos? ¡No! No tío Me molaría Una puta polla Si viene por ahí hasta, viene por ahí hasta, hasta... Yo que sé tío No, toma por el puto culo Tiene por ahí los Stinger tío Pero es que solo funde todo men Bueno, da igual Tengo dos pechos ahora Me lo voy a guardar para la siguiente especie de boss Voy muchísimo a ver, pero es que Krauser Yo creo que son 150 bichos por... Por nivel de este, ¿sabes? Vamos a por el puto jet Igual me he calentado A ver A ver Me da cosa de los que suban por ahí, eso es No te iguales Va a crear un ser god, eh No te iguales ¿Qué me mató? Lo que se me mató Lo que se me mató Me he salido No te iguales Mi lenguaje Y yo me he salido